¡Ahora me toca leer el chido! Como yo no puedo leer el chido, sé que te ha pasado. Carnaval de Arona 2013, Alegoría y Tributo Brasil. Arona 2013, Acta del Jurado. Reunidos en Arona el 9 de marzo de 2007, siendo las 23 y 30 horas, el jurado designado al efecto elegir la gala Drac del Carnaval de Arona, acuerdan el siguiente fallo. Segunda finalista de la gala Drac del Carnaval de Arona, candidato Drac, Wendy. Segunda finalista de la gala Drac del Carnaval de Arona 2013, con los regalos Funt Twin, posee una secta de productos de cosmética y cheque regalo de 20 euros menos de una piedra, para que disfrutes en la tienda Pro del Centro Comercial, Pistas del Sur, Playa Flor, Chilch, ¿cómo es esto, menino? Le suele estar bar, cena para dos personas, tirando la casa por la ventana. 20 euros que vienen siendo 3.000 pesetas, para que cojas el correillo y te vayas para la palma. Palma, Palma, Chilch, Sfinico. Ahora estamos en primer finalista, menos mal que el alcalde me eche una mano. No me la eches a la cintura que la ha perdido, mi niño con los años. Primer finalista, Gala Drag Queen del Carnaval de Arona, candidato, Drag Orgásmica. Fantasía, el gran baile de máscaras. Orgásmica, te van a poner la banda, y no precisamente la de música. Volvemos otra vez con Fru... Frube, Frube. Ay, como estoy yo con los que digamos, por favor. Unos, 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 unos. Una cesta de productos de cosmética y un cheque regalo de 30 euros. Han subido 10 euros. Un, dos, tres, respondo otra vez. Para que disfrutes en la tienda Frube del Centro Comercial Vistas del Sur. Playa Flor, Chill Room, Resort. Esos son hoteles de lujo. Yo como estoy acostumbrado a las pensiones, no me salen el nombre de los hoteles. Y en el hotel, no, Chill Room Resort, va a distancia en una noche para dos personas. No se aceptan tríos, solo dos personas. No se aceptan tríos en una noche en algún hotel. Por favor. De dos personas. Ahora? No se aceptan. Y cuánto de euros, no sé. No estoy apuntada. Yo vine, a mí me tiraron. Yo caí de la Interprice. Poezco, donde en Hollywood no vengan. Y vamos a recibir a la reina. Trav y carnaval de Arona 2013 ha sido galardonada con el candidato Trav Arun. ¡Pues arruinado! ¡Pues arruinado! ¡Pues arruinado! ¡Pues arruinado! ¡Pues arruinado! ¿Quién pone la banda? ¡Pues arruinado! ¡No estamos en contraintos! Avatar. ¿Avatar ganó? ¿Avatar ganó? ¿Quién fue primero? Sí, sí, sí. Aro. En una secta de productos de cospetita se ha regalado de 50 euros. ¿Cuántos euros? ¿De fund? ¿Pero? ¿Pero, no, en realidad, 5,000, ¿sabes? ¿Pero, puede, 50,000? Hidro y al centro, una estancia, una noche y vacina para dos personas. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Amigos! ¡Marcha, queremos marcha! ¡Alegría! ¿Cuánto? ¿Ficiar? ¿50 euros? Sí, cuánto движений. Y cuánto... ¿Cuánto desgracia y 50 euros? ¡Cruzco! ¿A que te salió 20 euros? Yo pensaba que 50.000 euros. ¿Están todos felices? Todos felices, todos felices. ¡Cruzco! ¡Cruzco! ¿Cruzco? ¡Cruzco! ¿Cruzco? ¿Cruzco! ¿Cruzco? ¿A que la EP東ión de Pearl Harbor Pinto? Y yo pensé que estas cosas pasan solo en Asia y en el mismo Tailandia Pero resulta que en Ispania también Así es que hasta ahora, veamos a ver el avión Y volvemos a Goliwut, California